Pemex negó que haya escasez de gasolinas y explicó que los retrasos en la distribución en cinco estados obedece a que ha privilegiado el uso de pipas, autotanques y carrotanques como parte del plan contra el guachicoleo. Como parte del plan conjunto del gobierno de la república para combatir el robo de combustibles, se ha privilegiado el uso de medios de transporte más seguros, lo que implica cambios en la logística de entrega a las estaciones de servicio. Entérate, por escasez, Estado de México se abastece de gasolina en Acapulco y Tula. La medida provocó retraso La medida ha provocado retrasos en el abasto, afectando principalmente a los estados de México, y da algo, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro. Puedes leer que explicamos la crisis de combustible que enfrenta a ML o a solo cinco días de 2019. Guanajuato y Jalisco están entre las seis con mayor cantidad de tomas clandestinas entre enero y septiembre del año pasado. Esos estados junto con Puebla, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León fueron identificadas como focos rojos en la estrategia contra el guachicol. La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, Amegas, notificó el jueves que las terminales de almacenamiento de El Salto, Zapopan y Satélite, en Jalisco, se encontraban sin inventarios. No hay escasez, la empresa productiva del estado rechazó este domingo que haya escasez de producto o especulación de precios. Nuestras terminales de almacenamiento y despacho cuentan con suficiente inventario para cubrir la demanda de la población, lee esto, gasolinas, desabasto y precios ponen en jaque a gobierno de AMLO. La empresa que dirige Octavio Romero indicó que trabaja para incrementar hasta en 20% más la distribución en los estados afectados mediante autotanques y carrotanques. Asimismo, exhortó a los usuarios para que eviten compras extraordinarias de gasolina, ya que el abastecimiento, aseguró, se normalizará a la brevedad. ¡Suscríbete al canal!